Bienvenidos de vuelta al Car Factory Tycoon, chavales. Hoy estamos aquí con 41 millones en el banco. 10 son de las recompensas diarias del día 6. Vamos pues a gastar absolutamente todo el dineral que tenemos hoy para poder mejorar esta línea de fabricación y comprar la siguiente si nos sobra el dinero que yo lo dudo bastante. Antes de empezar, like, suscripción y activad la campanita para más videitos de este juegazo. Así que, venga, vamos a empezar a gastar dinero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto. Nos hemos gastado 7 millones en hacer todos los trabajadores. Bien, ahora vamos a ampliar el parking. Yo creo que de hecho lo podríamos... Vale, está todo al máximo, perfecto. Y ahora vamos a empezar a comprar los coches, ¿vale? Aunque, uff, uff, es que esto es muy caro, es a millón por coche. No veáis la farmeada que me he pegado. Sé que queréis un directo, lo haremos, no os preocupéis, ¿vale? Yo sigo comprando, no sé dónde estará el límite, pero aquí ya vamos con coches de 160, ¿eh? A millón y medio, vale. El Cadillac Cedriac Blackwing, 200.000 pavos que vale. Bien, perfecto. Lo que sí me gustaría es intentar mejorarme. Claro, es que son 200... Uff, es que son 200 gemas, tíos. La carrera me habéis dicho que también debería ir a disputarlas, pero de momento no voy a ir porque tenemos trabajo aquí. Vamos a rellenar del todo esto, ¿vale? Vamos a vender todos los coches que tengo por ahí porque son bastantes. Mirad, está todo lleno, así que vamos a intentar tirar por lo alto. Voy a comprar también hoy la ampliación de la fábrica, ¿vale? Bueno, ya que estamos, esto también lo compramos. Pam, pam, pam. Y... Pa, 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 pa. Ya veis tú, o sea, hubo una zona de picnic aquí al lado de un concesionario. Bueno, de una fábrica de coches. ¿Qué queréis que os diga? No es que sea lo mejor, ¿no? Vale, vamos a vender todo esto. Y luego ya valoramos. Luego ya valoramos qué hacemos. Si nos compramos un coche exclusivo Que creo que no me llega para ninguno Que son mega, hiper, ultra caros O si ampliamos La zona tocha, ¿vale? Es que claro, si nos compramos un coche exclusivo El único problema Es que son muy caros Pero claro, me la juego Me la juego Pero claro, estaría bien porque Podríamos tener chance A Ganar más pasta en esta sección Pero bueno, no pasa nada Me habéis dicho también que los reabastecedores estos Que solamente meten dos de cada material Entonces, no sé yo si me acaba de interesar mucho Vale, bueno Aquí tenemos esta producción Que va haciendo motores tochos De hecho, fijaos Ha cambiado el color del motor Ahora es de color rojo Y estos se van a vender por 100.000 cada uno Eso significa que vamos a ganar bastante dinero Creo que ya no hay otro hangar, ¿no? O igual sí, ¿eh? Igual tenemos otro hangar disponible Tengo ni idea Me habéis dicho Dios, 280.000 pavos cada coche Me la juego Me habéis dicho que Ya que estamos, pues compramos esto Porque me da un poco de toque ver esto aquí Y esto también Vale, y esto también Está gastando un dineral aquí De la hostia Me habéis dicho que en el último nivel Se compran coches bastante interesantes O sea, se fabrican coches bastante interesantes Sinceramente no sé muy bien por qué Ese tipo de coches No lo voy a desvelar Porque quiero que haya un poquito de hype Pero vamos al lío de Montepillo ¿Vale? Bien, en la próxima carrera sí me voy a presentar Porque también en los comentarios me habéis puesto Que a medida que va subiendo de nivel Las carreras te van dando más dinero Yo no sé si eso será verdad Supongo que sí Porque aquí los que controláis sois vosotros Pero claro Digo yo que Estaría bien, ¿no? Que nos dieran más dinero Porque claro, lo necesitamos Bueno, tenemos 11 millones Yo creo que con estos 11 millones Dios, es que estos se venden muy bien Estos 11 millones vamos a comprar A la siguiente línea de producción ¿Vale? El único problema ¡Pum! 8 millones ¡Uh! Mira aquí lo que fabricamos, chaval McLaren 570S ¡Uh! Otro, otro hangar Hay otro hangar Todavía si cabe Vale, 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 vale Bien, vamos a el rollito Ok, lo que vamos a hacer va a ser Pues nada, empezar con esta producción El próximo día que hagamos directo Será farmeando para poder ampliar esto Y poder ponerlo bien Y comprar el siguiente hangar Pero hoy lo que vamos a hacer va a ser Dejar un poco esto preparado Bien, a participar en carreras Y voy a echar otro vistazo al concesionario Porque me interesa Volver a comprobar los precios de los coches exclusivos Fíjate que barbaridad de coche Qué bonitos son los McLaren, eh Vale, vamos a hacer así Por aquí A ver este a cuánto lo vendemos No me he fijado muy bien en cuál era el precio Pero estaría bien saberlo Molaría tener reabastecedores en todos los sitios Sinceramente Porque al tener ya cuatro líneas de producción Pues la cosa se pone un poco más intensa, eh La cosa se pone un poco más intensa, eh Vale, vamos a dejar esto aquí Le vamos dando Vamos a revisar las otras líneas de producción Y a la siguiente carrera participamos A ver si es cierto Que nos dan más pasta que Que los otros días Que creo que eran 100.000 pavos Por carrera Que a ver No es mucho Pero está bastante bien Esto por aquí Vale, vamos a pillar esto de dentro Bien, vamos a rellenar esto No sé por qué hay uno de metal menos No lo entiendo muy bien Así que lo vamos a pillar así Esto que no pare de farmear Eh, claro Pero ahora lo que me interesa Es farmearme Estos Es farmearme estos coches Este ¿A cuánto lo vendo? Buah 200 ¿Me la juego? 270.000, eh Y estos A buen precio también, eh Claro, es que Me vendo tres de estos Y me coloco casi en un kilo Cuatro de estos Y me coloco casi en un kilo Vale, vamos a poner en el motor Una gota Vale, la gota Deberíamos ir 7.000.000 que vale El siguiente hangar ¿Vale? No pasa nada Lo que no sé Cuánto valdrá El siguiente La siguiente línea de producción Va a ser una barbaridad eso, eh Bien A la gota Voy a ir ahora en un momento Lo que pasa es que seguramente Otro me lo pille Otro guirga que hay por aquí Me lo pille Porque la gente suele estar pendiente De esas cosas, eh Hacemos esto por aquí Venga, me la juego Vamos a ir a buscar la gota Luego cuando volvamos Vendemos todo Tenemos tres Dos hangares Y falta un tercero, eh El tercero que viene siendo Uno donde se construyen Y me callo Lo vamos a dejar al aire Porque hay gente que todavía no lo sabe A ver, ¿dónde está la gota? Allá atrás La gota está rollo como Ha caído En el observatorio Y se ha ido allá arriba ¿Se puede subir allá arriba? ¿Puedo subir allá arriba? A ver ¡Eh! ¡Hay otro guiri que va! ¡Hay otro guiri que va a buscar la gota! Creo que no sé por dónde se sube Hostia, esto no lo sabía Por cierto, me habéis dicho también No se queda de una contrarreloj Supongo que sería esa No sé muy bien si se sube por aquí o no Estoy jugando un poco, eh Es probable que el guiri se la lleve, eh Vale, vamos a probar No sé cuánto dinero dará la contrarreloj Bueno, ahí hará una carrera también Ah, vale, que la gota se ha caído justo detrás Ya me la han quitado, tío ¡Me la acaba de quitar este tío! ¡Este tío me la acaba de quitar! Bueno, pues vamos a la carrera ¿Me ha unido a la carrera o no? No, no me ha unido Si le he dado a unirse, tío Bueno, pues vamos a abandonar el coche aquí Mira, tío, me lo ha quitado justo en la cara Yo había subido aquí ¿Yo me he unido a la carrera y me han dicho que no? Esta parte de aquí arriba no sé qué es No he estado nunca Bueno, vamos Da igual Me acaban de timar en toda la cara Vamos a seguir con esto A ver, llevo varios días pensando Intento en incrementarme lo de cargar más cosas en la mano Ya solo por no tener que hacer tantísimos viajes, sinceramente Lo que pasa que también es que lo del reabastecedor Creo que no lo voy a utilizar, ¿eh? Así que vamos a mejorarnos esto 200 Creo que me voy a gastar todas las gemas en esto 400 ¿Cuánto puedo llevar ahora? 6 Vale, claro Ahora puedo llevar 3 y 3 de cada uno Perfecto, vale Pues vamos, vamos Vale A la próxima carrera sí que me uno, ¿eh? A la próxima carrera sí que me uno Yo creo que con todo lo que tenemos ya de coches farmeados Me puedo sacar 5 milloncetes Bueno, igual me... He pecado de... He pecado de flipao, ¿no? Igual he pecado de flipao Vamos a vender porque si no se me acumula Y no me interesa Voy a intentar tirar ya A los precios más altos Porque me da igual que me estafen, ¿eh? Vale, me estafan Vale, no me estafan No me estafan No me estafan Me la juego ya O sea, ya no necesito tanto el dinero Sobre todo de estos Me da igual que me estafen Pero voy a intentar sacar el máximo Me estafan Está claro El máximo beneficio de todos estos, ¿vale? Los Cadillacs estos Me dan un dineral Bastante interesante Bien Buah, chaval Seis millones en un momento, ¿eh? Seis millones en un momento, tío Joder, lo que estamos ganando ahora Vale, vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Pues vamos a empezar A... A upgradear un poco esto, ¿vale? Vamos a empezar a upgradear un poco esto Porque tenemos la posibilidad de hacerlo Fíjate el detalle que monta el motor detrás Este juego está... Cuidado, esto lo ha tenido que crear alguien que sepa de coches O que se haya informado muy bien Porque esto de poner el motor detrás En este coche Que, de hecho, lo lleva detrás Es muy, muy, muy Un toque de fidelidad, ¿eh? Está bastante bien Bueno, ahora vamos a empezar a hacer Rolls Royce Que lo vamos a vender a 210 Que supongo que lo vendremos a 300 Vale, tengo un millón ochocientos Necesitamos mínimo dos kilos Por cada trabajador Esto es importante, ¿eh? Dos kilos por cada trabajador Es bastante pasta Así que hay que darse prisa No ha tenido muy bien todavía ¿Por qué no me han dejado participar en la carrera Si le di a unirme, ¿verdad? ¿Igual le di demasiado tarde? No lo sé Dejamos esto por aquí Y vamos a rellenar este Que está vacío Vale Bien, una vez ya tenemos todo esto rellenito Como un bollo De chocolate por dentro ¡Bua! Qué buenos están los bollos, ¿eh? ¿Cuál es vuestro bollo favorito, tío? A mí me gustan los croissants Con chocolate deshecho por dentro, tío Estafado Vale Me la juego Me la juego Uf, hay muchos Pensad que me iban a estafar este Me estafan Los vendo todos al rojo, ¿eh? Vale Vale Bien, voy a ir al concesionario Porque creo que había algún coche Dentro de lo que el precio me permite ¿Vale? Creo que había alguno que podía permitirme Entonces, si yo compro un coche exclusivo ahí Es probable que luego lo pueda vender, ¿verdad? Digo yo Porque si no Solamente Para darte paseos Sinceramente Lo veo un poco Estúpido Hablando mal Así que ¿Quién ha ganado la carrera? X-Zone Muy bien Voy a terminar este Roll Royce Y cuando volvamos Lo tasarán Y lo venderemos Bueno, un Roll Royce rosa Como la película de la Barbie Vale Montamos aquí El cristal Hoy día de gasto Hoy día de gasto De dinero, ¿eh? Día de gasto De dinero Vendiendo coches de lujo ya, ¿eh? Bien Nos piramos A ver Tres millones Vamos a mirar si hay alguno Claro, es que había coches de 500 millones Y cosas así, ¿no? ¿Por qué hay estas vallas Tan feas aquí? Me gusta Tener estas vallas feas aquí Vale ¿Dónde está el concesionario? A ver Ahí atrás Bien, está aquí al lado Podría poder Bueno, haber ido andando tampoco A ver ¿Qué coche yo puedo permitirme, tíos? Bueno, yo cubriera alguna mecánica De poder robar esto, tío O algo así Este no tiene la cabeza grande hoy A ver ¿Exclusivos? Solo se pueden comprar con Robux Pero Estos se pueden comprar con millones La pregunta es Si yo me compro Algún coche de estos Luego lo puedo yo Por ejemplo Si me compro El Porsche GT3 RS Esto yo lo puedo fabricar En mi fábrica Valga la redundancia Este vale 65 millones Es que podría comprar este Claro Es que eso no lo sé, tío Si yo me compro Un Porsche GT3 ¿Lo utilizo como coche para mí? ¿O lo utilizo como coche para construir? Para fabricar? Es una muy buena pregunta Porque esto es caro de narices, eh 250 millones El más barato Y de lujo 310 34 millones Esto es una barbaridad Hombre, digo yo Que si te gastas tantísimo dinero En un coche Debería Debería dejarte Debería dejarte Poder construirlo, ¿no? Claro No sé muy bien cómo va el tema Pero Bueno Pues no pasa nada Vale Nosotros seguimos a lo nuestro Vamos a intentar vender el Rolls-Royce A ver cuánto me dan Tengo 3 millones ¿Puedo meter otro trabajador, eh? 292.000 Eh Pues tampoco te creas Claro Iba a decir una barbaridad O sea, una barbaridad no Iba a decir una tontería Iba a decir Tampoco te creas que hay tanta diferencia Entre uno y el otro Pero claro Es que esta línea de producción De la izquierda Está mejorada al máximo Y la de la derecha no Entonces Ahí El kit de la cuestión Si esta estuviera mejorada al máximo Igual se vendrían los coches A un millón Y no a Dos, trescientos mil Vale Uy Carrera con muchísima peña Con un Mustang, eh Un Shelby GT creo que es Vamos a ver quién gana A veces la potencia no lo es todo 3 2 1 Empieza la carrera Bien Hemos salido muy bien Vamos a ver si podemos Mantener el liderazgo Ahí viene el Mustang Vamos a intentar Mantener unas buenas trazadas Aunque me funde En línea recta Esta curva es muy complicada Uf Me estoy poniendo nervioso Estoy perdiendo Estoy perdiendo fuelle Vale No pasa nada Seguro que van a Van a cometer errores ellos Van a cometer errores ellos No te preocupes Que es de noche No veo nada, eh Vale Eso es Cometen errores Y que levantar un poco Aquí el pie Perfecto Bien, 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 bien Como gorre la MG O es un Renault No, es una MG En clase A, ¿no? Me lo fundo Mira, 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 mira Uy, uy, uy Última vuelta decisiva Última vuelta decisiva Chavales Me pica la nariz Bien Bien Ya está Si uno a miro el GT detrás Uy, qué hostias ha dado Hostias Medio millón Pues teníais razón Pero claro ¿Influye en algo que participe contra otros? Medio kilo, tío Medio kilo, eh Que se dice pronto Buah, pues sí que renta ir a las carreras Teníais toda la razón del mundo Igual compitiendo con menos gente Te dan menos pasta Porque medio kilo es medio kilo, eh Cuidado, eh Que no es moco de pavo esto, eh Medio kilo, chaval ¿Vale? Pues sí es rentable ir a las carreras, eh Tendremos que ir más a menudo A la próxima también vamos Hay una no sé cada cuánto tiempo Porque tengo 5 millones, eh Podemos Bueno, la gota yo creo que ya es más difícil, ¿no? Joder El coche exclusivo que este que nos dieron el código En este código gratis, tíos La verdad que te da la vida, eh Te da la vida, eh Te da la vida Vamos a comprar otro trabajador Otro puesto de trabajo, mejor dicho Porque comprar otro trabajador queda fatal Qué bonito All black Eh, pam 2 millones Tengo para comprar otro Me quedo con 74.000 pavos Pero tenemos ya 3 aquí Vale, no pasa nada Si pudiéramos automatizar esto Hoy antes de terminar el vídeo El próximo día en directo Nos pegamos Una farmeada de 400 millones Y compramos un exclusivo Os lo digo Compramos un exclusivo en directo, eh En el directito Que hagamos el próximo día Vale, vamos a rellenar bien esto Uno por aquí Y otro por aquí Vale, vamos para el otro lado Deseando que salga una carrera Para poder ganarla Y llevarme medio millón Uh, está todo lleno, eh Vale Eh, hostia Cómo producen estos de rápido, tío Vale, a ver Eh, uf Eso lo he hecho mal Me la juego Me van a estafar, eh Me van a estafar en alguno Pero Vamos a intentar sacar el máximo de precio Me estafan Me estafan Hostia, no me estafan ¿Cómo puede ser? Me estafan Me estafan Me estafan Eso es Me estafan Bueno, me estafan uno de 20 Eh, tampoco pasa nada Vale Un millón y medio, eh ¡Joder! Un millón y medio ¿Solo con esos? Si tenía 70.000 Pues Resulta que También son rentables Esos coches Me la juego Uf 300k, eh ¿Y este me la juego? Me la juego Otros 300 Tres millones Tres millones Por venta, eh No está nada mal, eh Chicos No está nada mal Podemos meter otro trabajador aquí ¡Buah! Me encanta esto de los coches de lujo, eh Os lo digo Me está dando Me está gustando, eh Uf Me faltan dos solamente, eh Dos más Y tenemos toda la línea automatizada Suerte que me pegué un farmeón El otro día Del carajo Si no Mal iríamos No podríamos haber hecho toda esta Rusheada Vale Dejamos esto por aquí Aunque Debería rellenarlo A ver El exclusivo está ahí trabajando Dos Y toma Vale A ver Vamos a exclusivo ¿Cómo va? El exclusivo va Uno de tres Vamos a Rallenarlo a tope Y esto lo dejamos En este de aquí Que tiene menos Ah no Están iguales Vale Vámonos aquí Estos que siguen haciendo Cadillacs Vale Bueno Esto lo tiramos al suelo Porque ya no puedo hacer nada más Vamos a ir Ah, me queda No, me quedan dos Dos más Y tenemos todo esto completado Vamos a hacer otra venta Porque con otra venta Eh, podemos Yo creo que Con dos ventas más Llenamos Con dos ventas más Llenamos Toda la zona De producción Y ahí ya sacamos Roll Roy sin parar Lo que sí que tengo que ampliar Es el parking también Tengo que ampliar El parking De la zona nueva Porque si no Se me van a acumular los coches Vale Eh, me la juego No, no me la juego Venga Me la han estafado Con uno de color Amarillo, tío No me lo puedo creer Jugando al límite Medio kilo A ver Vale Vamos a vender uno de estos No me la juego Necesito el dinero ahora Me la he jugado bastante aquí Vale Un millón y medio Es que son siete millones Ampliar lo otro Se dice pronto ¿Y aquí cuánto vale? Otro trabajador 3,5 3,5 Vale, otra carrera Me uno Me da tiempo Claro, las carreras Están en gemas también, ¿no? Entonces también renta mucho Vale Corre, ¿puedo vender este rápido? Me han estafado en toda la cara Otra vez la carrera Con esta peña Venga, hay que hacerlo bien Un Lotus y un Renault Si lo hacemos bien Podemos ganar Vale, tengo que concentrarme La clave está en pillar bien las curvas En trazar Creo que en línea recta Me tengo que fundir a los dos Aunque el Renault No veas cómo corre, ¿eh? Vale, a ver si la lían ellos No me lo creo Eh, ha aprendido a trazar ese, ¿eh? Gira mejor el suyo que el mío No me lo creo No me lo creo Tiene que fallar Tiene que fallar Bueno, segunda posición Tampoco está mal, ¿eh? En línea recta me lo fundo, ¿eh? Venga Concéntrate Ponte fino ¿Vale? Ponte fino Esta curva Me juega muy mala pasada, ¿eh? Madre mía Va enchufadísimo el otro, ¿eh? A ver si la cagas Venga Tienes toda la presión encima Cágala un poco Él gira mejor, ¿eh? Me va a ganar Si no Si no la lía Si no la lía Me gana, ¿eh? Uy, que la gaza la ha pegado O sea, me gana A no ser A no ser Que la líe en la última curva A no ser Que la líe en la última curva Lo siento, tío Pero es que No podías haberla liado Medio Quiero de 25 gemas Esto es Hiper rentable, tío Esto es Hiper rentable, tío ¿Por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué no lo he hecho antes? Claro, es que había un día Hubo un día que me dieron Muy poco dinero Entonces no me rentaba Pero es que me dan gemas, tío Las gemas las necesito también Vale, vamos a participar En todas las carreras Ya os lo voy avisando Porque es que si no Mal vamos Vale Ahora Con otra venta Yo creo que puedo Yo creo que puedo mejorarme Esta parte, ¿no? A ver Vamos a poner esto 3 millones y medio 3 millones No, necesitamos 7 millones, ¿eh? 7 millones Para mejorar todo esto Vale Bueno, con otra carrera Y vendiendo todo lo que tengo Actualmente igual Podemos lograrlo, ¿eh? Vale 6 de 8 7 de 8 No vamos mal Vamos a rellenar Todo esto a tope Y Esto también Los exclusivos ¿Cómo van? 2 de 3 Supongo Efectivamente Vale Lo dejamos aquí Y los vamos a vender también A ver si nos podemos colocar En un buen precio Vale, a ver Esto lo vendemos Me la juego Vamos a vender Todos los ¿Esto qué es un reno? Esto es un reno Pensaba que eran Clase A, tío Son renails Vale No es como corre el renail, ¿no? Me la juego Estaba claro Vale No me la quiero jugar Necesito el dinerito Vale, este lo están tasando todavía Tengo dos rolls para vender Me va a dar para... ¡No! Me da para otra Me da para otra tirada Uy, qué bonito el verde Qué bonito el verde Vale Terminamos este Ahí está Perfecto Falta las ruedas Lo sé Vamos a otro 4 millones, chaval 4,1 millones, loco Qué barbaridad Deseamos otra carrera ¡Uf! Hemos ganado dos de dos Pero os juro La última pensaba que no la iba a ganar, ¿eh? Pero, mira, por suerte Pues... Hemos tenido suerte Y lo mejor es que nos dan gemas, tío Yo no sabía que me daban gemas, macho Seguramente me lo habéis dicho Pero no... No me he enterado No me habré enterado Vale, tenemos 700k Necesitamos 4 kilos Para automatizar Toda la sección De la izquierda ¿Hay un poco de lag? ¿O soy yo? Un poco de lag, ¿eh? Vale Vale, solo falta lo de las ruedas Hombre Os digo una cosa Comprar la nueva Línea de producción Mejorar la otra al tope Casi mejorar esta al tope Que creo que me va a dar Para mejorarla Comprar todas las decoraciones Menuda farmeada Y menuda rusheada Me pegué 42 millones tenía, ¿eh? También os digo que me han dado Uy, mira Podemos reclamar cosas También os digo Tengo 20 billetes ¿Cuánto vale? 65 billetes vale este Cuidado que podemos Pillar un Senna También os digo que Gracias a esto Que me dieron 10 kilos Y el último día me dieron Una MG1 Pues hemos podido Ugradear, ¿eh? Porque si no Estaría más complicado Vale Vamos a terminar el rolls Que hay ahí En the rolling Y hey, ten Tenemos las ruedas Tenemos tres rolls Para vender Joder Qué locura ¿Y el siguiente cuál es? Del rolls A ver Todos los espacios Un Ferrari Vale Bien Vamos a venderlos Porque si no No entran más Y me interesa Venderlo todo ¿Me la juego? Por un momento creí Que me habían estafado Os lo digo Me la juego Me estafan Uf Ya no me la voy a jugar más Dos millones Vale, me faltan dos más Y tenemos La línea de producción Totalmente automatizada Lo que claro Habrá un problema Y es que solo tengo Tres huecos Tíos Entonces Debería también Upgradear Lo de los huecos 112 Tres millones Joder Qué de dineral estoy ganando Cuando hagamos el streaming Chicos Que de dineral Vamos a ganar En el streaming Vale, después de esta gota Se viene otra carrera Hoy estamos Que no veas Ahí está Vamos a unir Venga Ahí está No me va a dar tiempo A rellenar esto ¿No? No No me da tiempo Bueno Vamos con este A ver Otra vez los mismos Ah no, espera Ahora hay tres Vamos a ver Venga Todos con Renaults Y yo con el Freecar Ese no ha pillado coche Así que Ah sí, sí Un 500 Venga Concéntrate Vamos a intentar no liarla Voy a intentar hacerlo perfecto Es que me sudan los dedos Tío, tengo un calor Y que fuera esto una carrera De Fórmula 1 real Tío Vale, venga, venga, venga Esta curva Cuidado que Es el talón de Aquiles De este coche Es que Qué lento lo pilla Pero claro Ahora aquí en recta Activamos el DRS Y nos lo llevamos a todos Perfecto Venga, venga, venga Venga, venga Con concentración Eso es Trazando bien No hay freno de mano aquí ¿No? No Creo que no hay freno de mano No estaría mal Es que si le doy el espacio Creo que me salgo del coche Y no No me renta, ¿eh? ¿Voy holgado? Sí Vamos bien Buah, voy muy destacado, ¿eh? Vale Hay un ranking también De carreras ganadas Y de no sé qué historias más ¿Os imagináis aparecer En el ranking mundial, tío? Sería bastante egoistoso, ¿eh? Joder Pero esas carreras estas Se hacen rapidísimo ahora, ¿eh? Hostia No me quiero ni imaginar Con un coche chetadísimo, tío Vale Otra carrera que nos llevamos Medio kilo, ¿no? Fuá, chaval 71,29 segundos Hostias Es que De verdad, ¿eh? De verdad O sea Esto es pasta Esto es pasta Por un tubo Gemas por un tubo, ¿eh? Gemas por un tubo, ¿eh? Vale Me falta un millón, ¿eh? Un millón Un millón con jamón Un millón cete Y podemos Upgradear esto Claro Luego No sé cuánto requiere Por cada Actualización Me la juego Uf Vale Yo creo que ya lo podemos Después de vender estos Efectivamente Ya podemos vender Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi fábrica Bienvenido Vale Voy a automatizar ya Por completo esto Creo que ya Oh, ma Claro Ahora Tendría que Aumentar el almacenamiento No, el almacenamiento No, el estacionamiento Debería aumentar el estacionamiento Sí Vale A ver Vamos a pillar esto Tengo Ahora mismo Me siento un tiburón Y él es mi rémora Me sigue todos los lados Vale Vamos a dejar esto por aquí Que estos no Paren de producir El problema Es que se van a acumular Vamos a tener que comprar Otro de parking Vale Esto va viento en popa Esto va viento en popa Dejamos esto por aquí Uy Esto por aquí Bueno Vendo algo Vendo algo aquí En la fábrica Chavales Os regalo jamón gratis Ahora no entiendo Por qué esto está todo lleno de peña Vale Y vamos a poner a este Que está a punto también De acabarse Toma 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 Y toma Ahí tienes Que bonito Este es el Eleanor De este color Creo que se llamaba este coche Que guapo tío Vale Vamos a vender todos estos A ver Vendemos Me la jugo Vale Me van a estafar Tarde o temprano Me estafan Pero me da igual Estoy a punto de ser estafado Estoy a punto de ser estafado De momento no estoy No soy estafado A ver este Uf Dos milloncetes Estoy Soy estafado Uf No me lo creo Me estafan Que no me han estafado Ni una vez ¿Cómo es posible? Ni una vez Me han estafado Vale Vamos a Ampliar esto Ahora tenemos Para otro hueco Y necesito un millón más Para ampliar lo de los materiales Vale A ver Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto 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 Vamos viento en popa De momento Vamos bien Vamos bien Claro necesitamos Siete A ver Antes de Ugradear El otro hangar Lo que debería hacer Es Mejorar al máximo La línea de producción Así que Eso es lo que vamos a hacer Mejorar al máximo La línea de producción ¿Vale? A ver si sale otra carrera Y vamos Otro millón cete Y veinticinco gemas Macho Esto es un no parar Aunque creo que estos dos tíos Si se me unen a la carrera Van a ir chetadísimos Porque mirad Que muñecos llevan El pintura roja Y elizan Es una locura Tío Van chetadísimos Vale Un millón Un millón A ver También podría Podría invertir Como tengo ya Como tengo ya Todos los trabajadores Podríamos invertir En el modelo Vamos a invertir En el modelo Vamos a invertir En el modelo A ver Vamos a hacer una cosa Porque es que El Rolls está guapo Ponernos así desde lejos Para sacarle una captura Para las miniaturas Es que esto está todo pensado Mira Tomar captura de pantalla Y te lo hace automáticamente Tío Te lo hace automáticamente Todo tío Y ahora Compramos otro Ugradeamos Uy No tengo dinero ¿Cuánto? Ah es que son 2.700.000 Vale Yo pensaba que era menos Yo pensaba que era 1.5 Pero resulta que no Que me estaba equivocado Vale No pasa nada Que sigan sacando Rolls Y así vamos nosotros Produciendo también Vale Aquí que no pare la fiesta Me uniré a la última carrera Y lo tendremos hecho por hoy Hoy hemos avanzado muchísimo En la fábrica Pero muchísimo Vamos a vender todo esto Como es que no me estafen tío No estoy siendo carne de estafa Ahora sí Se olía Se olía Se olía que iba a ser estafado 200 Vamos a la carrera Vendo esto por 300 Y Tengo 3 kilos Vale Puedo comprar el siguiente modelo ¿Me da tiempo? Sí 50.000 Uy Hay una ¿Por qué no me deja elegir coche? Me he bugueado Me he bugueado tío No me deja elegir coche Pues nada Corred vosotros ¡No! ¿Por qué me da este coche? Si yo tengo el Mustang Pues nada La única El único incentivo que tengo Es que se la peguen No entiendo tío Si tengo el Mustang La podría haber ganado esta carrera La podría haber ganado de sobras No me lo puedo creer tío ¿Se la van a pegar? No Ni de broma Y por mucho que se la peguen No me da tiempo de 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 separarme lo suficiente Como para ganar Eh Que bug tío De verdad Que basura de bug Y si yo me salgo No me deja ni salir No Tengo que terminar la carrera Pues nada Terminamos la carrera Bueno Carrera terminada Me ponen que soy posición 1 Pero claro Los otros ya han terminado Así que Decepción Por el bug ¿Cuánto me dan? No 180.000 No está mal 180.000 pavos Tampoco está mal Por haber hecho lo que he hecho Vale Perfecto Pues nada Ya estamos fabricando Ferraris Lo que vamos a hacer Va a ser Hoy Dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Hemos Empezado a vender Coches de lujo Que ya era hora Sinceramente Ya era hora Y Lo único que tenéis que hacer vosotros Es aparte de haber disfrutado del vídeo Si ha sido así Que me alegraría mucho Dejar un like Antes de que me vaya Hacemos la venta final No me la juego Mira el Ferrari este Que bonito 320.000 pavetes Pam 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 Vendemos todo Y nos piramos Pam ¿Cuánto vale ahora upgradear La producción de coches caros? A ver Vale Tres millones ¿Me da para upgradearlo a otro? ¿Me da para upgradearlo a otro? A ver Vamos a mirar cuánto vale Yo creo que sí me da ¿Cuál es el siguiente de la lista? Un Aston Martin Son tres kilos Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a upgradear esto Y lo upgradeamos el próximo día Muy bien chicos Pues espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy Os mando un besito Recordad Suscribiros Que estamos a punto de llegar A los 800.000 Activad la campanita Y dar like Si os ha molado Comentad todo lo que queráis Y nos veremos En la próxima Adiós ¡Suscríbete!